6, 7, 8, década. Seguimos repasando la década que nos abandonó. Hoy es el turno de la promesa de la década. Usted no tiene que vivir por 600, no tiene ningún inconveniente. Pero, ¿cómo tengo que vivir por 600? Si usted dice que tiene que sacar 600. No, 600 es la jubilación que me paga el Estado. Usted va a poder sacar todo lo que tenga en sus depósitos. Pero usted no me puede determinar si yo tengo que vivir con 1.000, con 2.000 o con... En la tarde de hoy, no tiene ningún inconveniente. Quédese tranquila que nadie le va a tocar su ahorro y su dinero. No, no me lo van a tocar, se lo quedan ustedes. No, nadie. Y ahí viene una medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento. Va a tener algún inconveniente, pero después pasados los 90 días no tiene ningún inconveniente. Usted es dueño de esos depósitos. No se lo queda a nadie, no se lo roba a nadie. No se lo van a sacar, porque es que ponemos una bomba acá a la quinta. Eso es convencida, pero ustedes me lo rellenen. Te ponga lo que quieras. Yo lo que quiero decir es que quédese tranquilo. Yo no me quedo nada, señora. Yo no puedo. No, usted no se queda. Seguro que no me quedo con nada. Yo no dudo de usted, pero dudo de todos. Muy comprendida en su momento. Un desafío. No puede seguir sacándole al pobre al jubilado. Un desafío le doy. En seis meses, en este mismo lugar y con estos mismos periodistas nos encontramos. Y agradezca a mí. Y agradezca a mí. Faltó la cita, el señor. Fue con las flores, con una ilusión. Si quizás el señor no le pudo agradecer, bueno, le podemos agradecer nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo Bailac, por no haber tocado los ojos. Gracias por todo.